de los sobornos a legisladores cuando la reforma energética es un escándalo mundial, lo que pasa es que se tapó, los medios lo ocultaron, digo, no todos, lo siguen tapando. Pero imagínense que esto hubiese sucedido en Francia, en Estados Unidos ya ni les digo lo que hubiese pasado en China, pero en fin, en cualquier parte de que el director de Pemex, de la empresa más grande de México, no sólo pública, la empresa más grande, una de las empresas más grandes del mundo, y el director declara que para llevar a cabo una reforma se entregó dinero, se sobornó a legisladores, nada más porque aquí gritan como pregoneros cuando les conviene y callan como momia cuando no les conviene. ¿Este sí?